hola ahora les quiero compartir un pequeño tip para las personas que quieren bajar de peso y quieren tomar té a mí me encanta tomarte a mí me una amiga me contó que el té de DIL era bueno miren este es el DIL parece cilantro pero no es cilantro lo pueden conseguir en cualquier supermercado y este manujito de DIL yo lo voy a poner a hervir en una ollita de agua después yo lo dejo que se enfríe y luego ya yo lo uso para tomármelo durante el día es muy bueno yo ya tengo varios tiempos de estarlo consumiendo si usted quiere que le saque agua del cuerpo porque es diurético así que les voy a enseñar cómo hacerlo bueno aquí tengo ya mi olla a punto de hervir y le vamos a colocar el poco de DIL ahí está y lo vamos a dejar que hierva así que ya les cuento esto es un té de DIL que es diurético y sirve para muchas cosas como como es diurético le saca el líquido del cuerpo y le aplana el estómago así que vamos a ver bueno aquí ya tenemos el té ya hecho ahí está vean quedó verdecita ya 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 despidió el DIL y no tiene sabor a nada solo se lo pueden tomar como si fuera agua si prefieren tomárselo heladito lo ponen en una réplica si no pues solo lo ponen en un jarro para que esté al tiempo y se lo toman durante el día se lo pueden tomar por 15 días consecutivos esto no hace daño al contrario como el diurético cae bien y ayuda también para el sistema digestivo así que ya les cuento este es otro tip de los que yo hago para aplicar a mi dieta de bajar de peso así que ahí les dejo esta receta y hasta la próxima